Lo peor es que me he quedado solo contra un equipo, ¿no? Eh, sí. Que acaban de resucitar y todo. Mira, los de ahí arriba. ¿Cómo? ¿Cuatro? Oh, demasiado a hueso me. ¿Cómo? ¿Demasiado a hueso me? No creo. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me lo explicas? ¿Están curándolo o qué? No. ¡No! ¡Le he llegado a dar! Me lo has jugado un disparo, tío. Le he llegado a dar. Dame un segundito. ¿Pero que están bailando después de matar a 3 de 4? Sí. ¿En serio?